Soy una creativa caótica. Intento planificar, fijar un horario, un tiempo de meditación e inspiración, pero muy pocas veces me funciona. Las ideas, como a muchas personas, me llegan en los momentos más inesperados y casi siempre no consigo retenerlas. Lo que más me funciona a la hora de crear una idea en mi cabeza es consumiendo. Mucho cine y muchas historias en general. Las películas y la música siempre me han acompañado en este proceso. Aprendí a imaginar gracias a las historias que mi hermano me contaba mientras escuchábamos música. Soy una coleccionista compulsiva de frases inspiradoras. Tengo mi propio libro recopilatorio. A veces me encuentro viendo una imagen tan clara en mi cabeza que en muchas ocasiones me frustro al no poder plasmarlo de la misma forma. Otras muchas, el resultado final se va creando en posproducción. Elijo que ponerme o un objeto y voy improvisando. Ensayo error. Muchas de mis mejores fotografías han nacido así. ¿Puede que signifique que en realidad soy una impostora? A veces me molesta no poder dar un significado o una historia a algunas de mis fotografías. Cada una de ellas son lo más yo de ese presente en el que me encuentro. Desnudo tanto mis sentimientos en ellas que después me siento vacía. Pero solo lo sé yo, lo veo yo, al mirar el resultado final. Puede que dentro de un tiempo sepa explicaros su historia. Un concepto que me defina como fotógrafa, realismo mágico. He crecido con el realismo mágico. Es el concepto más atractivo para mí, a lo que aspiro. No sé si mi obra está en ese punto. Me ha costado llegar a conseguir mi estilo. Y no sé si mi estilo es original o diferente. Es mío y esta soy yo. ¿Cambiaré? Espero que sí. La vida es un proceso continuo de aprendizaje y cambio, evolución y mejora. No sé si voy por el buen camino. ¿Quién lo sabe? Pero seguro descubro cosas maravillosas durante el proceso. Cada vez más huyo de la palabra fotógrafa. Tampoco creo oportuno denominarme artista. No soy yo la que tengo que definirme de esa manera. Solo soy una persona que ama a las historias en todas sus formas y a la ficción en todas sus variantes. Solo intento contar la mía. Ya ha sido la fotografía la que me ha elegido a mí.